Soy Charly del Río y este es el top 10 de películas favoritas estrenadas legal, formal y comercialmente en México durante el 2023. Debo decir que lo bonito y divertido de hacer una retrospectiva así al concluir el año es redescubrir que el cine nos impacta de distintas maneras a través de los géneros. A través del entretenimiento nos invita a la reflexión, al debate, al horror, a lo emotivo, a la apreciación estética y hasta a la provocación. Así que ahí van mis 10 películas estrenadas en cine en este 2023. La primera de ellas, en el número 10, Háblame, de los directores Danny y Michael Filippo. Es una película australiana estrenada en México el 9 de agosto del 2023. Y creo que con el cine de horror lo que siempre estamos buscando los espectadores es esa siguiente dosis que nos ofrezca algo diferente. En este caso se trata de un contacto al más allá a través de la mano embalsamada de un medium. Esta película me parece que resulta muy interesante en la forma en la que nos cuenta los hechos, en la forma en la que nos sorprende. Y creo que me recuerda un poco la misma impresión que me dejó aquella otra película de corte independiente de horror que se llama Detrás de ti, It Follows. Si bien aquella hacía una alegoría sobre las relaciones sexuales, es posible que le podamos dar una lectura a la película Háblame en torno a la adicción a las drogas. Háblame está a la renta en Apple TV+. En el número 9, Spider-Man a través del Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse. Tres directores, tres guionistas, cientos de artistas gráficos y digitales para contar una historia inmersiva, argumental y visualmente. Esto originalmente explotó en el 2018 con Spider-Man Un Nuevo Universo que nos plantea esta situación del multiverso, muy conocida en el género de la ciencia ficción, pero que a partir de esa cinta del 2018 resulta multicopiado, multifusilado, pero que en su propia secuela se expande con singular gracia. El sello de Phil Lord como guionistas y productores y de Chris Miller me parece que se impone. Ellos tienen esa sensibilidad para retomar y reciclar con mucho ingenio, con humor y con ironía la cultura pop que permea en nuestra memoria colectiva. Está disponible en la plataforma de HBO Max. En el número 8, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Es una película dirigida por Christopher McQuarrie y a mí me parece muy interesante que una premisa de un programa televisivo de la década de los 60 continúe siendo relevante, continúe funcionando. Para esta serie de películas, Tom Cruise en el rol protagónico, pero también como productor empujando un proyecto de acción, llevando al límite las escenas de acción reales y los efectos físicos en una trama que creo yo está concebida con ironía en la que el enemigo es ni más ni menos que la inteligencia artificial. Misión Imposible está a la renta en diferentes plataformas. En el número 7, la película Tar. Es una película del 2022, pero que en México se estrenó el 23 de febrero del 2023. Es una cinta escrita y dirigida por Todd Field que resulta una aguda y apasionada reflexión sobre el poder personal y sus excesos. Independientemente del continente en el que vivamos, del país en el que vivamos, del idioma que hablemos o del género al que pertenezcamos, esta película habla sobre el abuso del poder independientemente de todo eso. Kate Blanchett es formidable como una directora de orquesta en el pináculo de su carrera, enfrentándose a través de estos excesos que ella maneja a un posible precipicio profesional. Tar actualmente está disponible en la plataforma de HBO Max. En el número 6, Asteroid City de Wes Anderson. Es una película que parodia y homenajea la perspectiva que tenía la ciencia ficción en los albores de la Guerra Fría en la década de los años 50, ante la inminencia por una parte de las pruebas atómicas y a través de la ficción, a través de la posibilidad del contacto extraterrestre. Como en otras películas de Wes Anderson, el reparto es coral, pero creo que aquí hay que destacar que uno de sus actores habituales con personajes menores, Jason Schwartzman, tiene finalmente un papel central en la cinta. Asteroid City es un deleite visual y narrativo que está jugando constantemente a diluir las fronteras entre el teatro, entre la televisión y el cine. Asteroid City está a la renta en varias plataformas. En el número 5, la película Wonka, que actualmente está en cartelera, está dirigida por Paul King. Es una película musical que toma al personaje de Willy Wonka de la novela Charlie y la fábrica de chocolate, una novela escrita por Roald Dahl en mediados de la década de los 60. Y si bien la novela ha sido adaptada al cine en dos ocasiones, este nuevo Wonka cuenta sus orígenes en una especie de precuela. Wonka es una película emotiva, divertida, que empalaga con su magia y con su optimismo, y con una música que enaltece el aspecto fantástico. En el número 4, la película Babylon, también otra película del 2022, pero que en México se estrenó el 19 de enero de este 2023, que está por concluir. Escrita y dirigida por Damien Chazelle, protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y el mexicano Diego Calva. Babylon es el cine visto por el cine mismo, en una ambiciosa anécdota que ubica a sus personajes en la era de transición entre el cine silente y el cine sonora. La película logra transmitir los excesos absolutos detrás de la producción fílmica, los juegos de poder, el comercio sexual, los abusos de sustancia, clasismo, racismo, sexismo, lo que ustedes quieran, y lo efímero que resulta la fama. Pero también, al mismo tiempo, habla sobre la inmortalidad del arte plasmado en la pantalla fílmica. Babylon está disponible en la plataforma de Star Plus. En el número 3, Los asesinos de la luna, Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, una película basada en hechos de la vida real, que nos habla sobre un gobierno paternalista, el estadounidense, que no permite a sus ciudadanos, que pertenecen a pueblos originarios de ese territorio, que hoy en día es Estados Unidos, que administren sus propios recursos económicos, que son producto, por una parte, de la migración de las que fueron obligados, de estos lugares en los que fueron confinados, pero que resultó que había ahí el producto petrolero. El recurso económico que ellos tienen, justamente, proviene de la extracción del petróleo. Pero, además de hablar de este paternalismo, la película narra cómo se confabula una estafa sistemática para asesinarlos y poder heredar sus propiedades. Scorsese, por fin, reúne para un largometraje a sus dos actores fetiche, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Pero es de admirar la presencia protagónica de Lily Gladstone, que termina robándose la película. Killers of the Flower Moon está a la renta en varias plataformas. En el número dos, Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Amy D. Blunt, Matt Damon, Robbie Downey Jr., Florence Puck, pero sobre todo, Killian Murphy. Esta película biográfica sobre Robert Oppenheimer, el físico teórico que encabezó el proyecto Manhattan y que culminó en la creación de la bomba atómica y las dos detonaciones en Japón hacia el final de la Guerra Mundial, combina con grandilocuencia visual un sólido guión, poderosas interpretaciones, pero sobre todo, ese Killian Murphy como Oppenheimer que termina literalmente llenando la pantalla grande. Filme de corte bélico, sí, pero nos pone en el contexto previo de lo que sería una de las más escalofriantes épocas de la humanidad, la Guerra Fría, y de una amenaza global que sigue latente. Oppenheimer está a la renta en varias plataformas. Finalmente, en el número uno, Los Espíritus de la Isla, The Banshees of Inisharing, película del 2022, pero estrenada en México el 2 de febrero del 2023. Escrita y dirigida por Martin McDonough, protagonizada por Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan, que son extraordinarios en sus interpretaciones. La película nos plantea una historia en una pequeña comunidad de una isla irlandesa hace exactamente un siglo. La vida de los habitantes de esa comunidad se trastoca ante la abrupta ruptura de dos amigos. Esto nos lleva a una serie de reflexiones sobre la amistad, la soledad, la familia, la aceptación del duelo. Es la película más completa que he visto en este 2023. Un sólido guión, magníficas actuaciones, espléndida fotografía, diseño de arte y vestuario. Un director en absoluto control de lo que nos quiere contar. Es un filme muy poderoso y muy emotivo. Los espíritus de la isla está en la plataforma The Star Plus.